¿Qué onda amigos? ¿Cómo estás? Hijos de Luis Montes. Soy Daniela Silva. No sabe cómo se llama, pero bueno. Hoy es día de abdominales y cardio, ¿vale? Más o menos voy a resumir lo que vamos a hacer el día de hoy. Hoy vamos a hacer 5 sets entre 6 y 10 repeticiones. Vamos a empezar con elevaciones en paralelas, ¿ok? Añadiendo un poco de peso para que sea un poquito más complicado. Vamos a hacer Golden Abs y vamos a hacer Crunch con Polea, ¿vale? Sígueme en esta rutina, es la rutina de abdominales número 1. Voy a estar subiendo cada semana rutinas diferentes de abdominales que voy haciendo a lo largo de mi preparación. Ahorita voy a hacer 3 ejercicios, 5 sets entre 6 y 10 repeticiones. ¿Están listos? Venga. Vámonos. VAS DE 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 VAS DEVAS DE VAS 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!